No se derrota, qué triste pasada, qué triste pasada. Por mi valor, noche ronda, cómo me hiere, cómo me hace mi mar. Mi corazón, luna que se quiebra sobre las dimensiones de mi historia. ¿Dónde estás? Dime si esta noche tú te vas derrumbar, cómo me hace mi mar. ¿Por qué me estás? Dime que te quiero, dime que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya. Dime que te quiero, dime que te quiero. Dime que te quiero, dime que te quiero, dime que te quiero. Dime que te quiero, dime que te quiero, de tanto esperar. Dime que te quiero, dime que te quiero. Dime que te quiero, dime que te quiero, dime que te quiero. Dime que te quiero, dime que te quiero, dime que te quiero. Gracias.